Musicalmente Hablando Y muy feliz de ver Cómo vas evolucionando Cómo ahora con totalidad Llegas Con unas líricas sensacionales Tenemos muchas cosas que platicar Antes de pasar A esa parte La última vez que conversé yo con Atle Que estaba promocionando Sencillos Le dije algo Que probablemente se acuerde, probablemente no Pero le dije, cuando vayas a grabar lo que sigue Recuerda siempre que si lo sientes Lo sienten Y ahora que estaba yo leyendo La lírica de tu disco Qué evolución Mucha lírica Muy buena Unas palabras Unas frases, unas canciones Con una lírica que se ve que Que la sintieron Y las están transmitiendo Antes de pasar a la lírica Estás promocionando De totalidad, sola Claro Sola El primer sencillo fue Sola Es una canción que Surgió Como mi primer encuentro Con la música urbana Ok La primera vez que intenté Música urbana Fue con Sola Y era muy riesgoso Podía que la gente le gustara Podía que no Pero tuvo mucho éxito La gente le está encantando Es una canción que Ha llegado Más lejos que cualquier otra Que haya tenido antes Y pues aparte de todo Fue la transición Fue la que inició Todo esto que es totalidad A partir de ese Pues ya saqué Te quiero Que es el segundo sencillo musical Es otro que es Como mitad urbano Mitad electrónico Y cuenta con la colaboración De Saga White Black Que es un buen amigo de Colombia Ok Que me produjo pues Sola Y aparte esta canción Oye Colombia Se dejó Muchos rasgos Dentro de tu música Bastante El viaje que hiciste De verdad yo creo Que se refleja bastante En este disco Más que nada Porque hay muchos ritmos Latinos dentro de él Ok Y hice bastantes amigos allá Estuvo muy padre la verdad Maluma ¿No? Si Los frutas igualmente Que son los productores de Maluma Hicí muchas cosas con ellos Que Nay Que pues Él es de Puerto Rico Pero andaba en Colombia Como yo conocí Ok Colabore con él En la canción de Sola El remix Entonces Sacamos muchos frutos De por allá Ana es muy inquieto Pero este disco Totalidad Ya pasa a las plataformas digitales En estos días Así es ¿No? El viernes 12 de agosto Ya está disponible digitalmente En todos lados Y aparte físico Ya va a estar todos Estamos hablando de Totalidad Un disco Que creo que Las 15 canciones Que hay aquí Hay un antes Y un después Para ti Aunque Es una carrera muy corta Creo que Se siente Como lo estás Haciendo Y algo importante Que ahorita Comentaban los compañeros De prensa Al salir Se fueron cantando La canción Se fueron cantando No puedo quitar La canción De la mente Eso es todo Eso está padre Se quedaron Con tu música Es padrísimo Porque Sola es una canción Buena Y aparte pegajosa La gente Se le queda La melodía En la cabeza Ayer me tocó Cantar En un lugar En el que También estabas Ahí Y te conté Que llega Mucha gente Y me decía Conozco la canción Pero no sé Que tú la cantabas O sea La gente se acaba A grabar En la cabeza Y es algo padrísimo Es lo que buscamos Como cantantes Que la recuerden Y pues Gracias a decirme Este disco La gente que lo ha escuchado Me mencionan que Hay muchas canciones Por ese estilo Muchas que de verdad Se les cae en la cabeza A pesar de que se lo escucharon Una vez Y pues Es lo que buscamos Aparte de transmitir Un buen mensaje ¿Qué fue lo más complicado De totalidad? Lo más complicado Fue Elegir las canciones Tenías muchas Veintitantas Y pues Hay bastantes dentro Son quince Usualmente Tienen que ser Como diez O algo así Pero pues no Yo no pude quitarlas Tuve que dejar Quince canciones Y otra parte difícil Fue El hecho de Buscar productores Gente por bien Trabajar Y creo que Encontré los adecuados Te digo Estefano Vieni Que produce a Calimba Encontré a Saga White Black Que a Root Boys Quédate con ellos Y aparte Good Dollars Que me hizo pues Todo el primer disco Y le hace a Mario Bautista Igualmente Juntos hicimos algo Que es una amarrilla Totalidad Totalidad Son quince canciones Y una de las cosas Que a mí me llamó Mucho la atención Y que por cierto Vamos a regalar unos discos Ahorita me los va a firmar Aquí los tenemos Este Para Digital Post Musicalmente Hablando Fíjate Me llamó mucho Que pusieras Por ejemplo Nada es para siempre ¿No? Amor Pero quiero que lo nuestro Perdure Todo es mi corazón Quiero que seas sincera Y me jures Que si te vas Volverás Que con el tiempo No cambiarás Porque tú y yo Somos hechos uno para el otro Mira Que hubo Canciones con mucho ¿Eres romántico de clóset? Soy romántico Cuando es el momento Cuando tengo una novia Soy la persona más romántica Que pueda haber Yo considero ¿Sí? ¿Caís recurso? Sí Sí Bastante Soy súper cursi Mis fans lo saben bastante ¿Sí? Las rewindes Las rewindes Las rewindes Que vi que ahí estaban afuera Una buena cantidad de ellas ¿No? Pero hay una que me llamó mucho la atención Oye Ya mi Creo que es esta Sí, mira Déjame ver Sí, es esta Eres como una ladrona Que entras Y te vas Esto me llamó la atención Ladrona Ladrona Me encanta Es mi canción favorita El disco Y me llama mucho la atención Por la lírica Pero ¿Cómo? La mayoría de las canciones De las veces son tuyas Si no es que todas Creo ¿No? La mayoría La mayoría En muchas tienes coautorías Con algunos Claro Y otras son de compositores Que me dan Ajá Y en muchas Como sola que tiene Varios compositores Que me imagino que se reunieron Y lo hicieron Claro Pero el tema es ¿Cómo saber cuál es La que verdaderamente Quieres tiene que representarle A la gente? ¿Cómo lo sientes? Pues realmente Se siente Ese es lo que acabas de decir ¿Cómo lo sientes? Se siente nada más Sale Realmente Cuando vibras una canción La vibras Y así la hice la selección De las canciones Realmente Te digo Eran 25 fácil Estuvimos escuchando Escuchando Y las que me vibraban Así para decir Quiero compartir este mensaje Y esta melodía A toda la gente Dentro del disco Lo sientes Lo percibes Dentro de los agradecimientos Que estaba yo viendo ahí Primeramente le agradece A las Rewinders Que es algo que Seguramente ellas Van a valorar mucho Claro Porque son los últimos Los que le dicen Y gracias a mis fans Y tú lo primero que dices Yo creo que son Con los que más debo De estar agradecidos Mis fans Mis Rewinders Porque que es un artista Sin gente Que está esperando contenido Que está pues apoyándolo Todo el tiempo Que te sigue Que quiere saber de ti Nada O sea Me debo totalmente A la gente que me escucha Claro Recién está desempatado De un viaje familiar Llegó Se bajó del avión Y se fue a cantar A la vía El día ayer Así es Esa es la realidad El compromiso Es el mismo que tienes Desde el primer día Hasta ayer Totalmente Sigue siendo el mismo O sea Trabajar hasta lograrlo ¿Sabes? Y va a haber mucho trabajo En las próximas semanas Pero esto he decidido Hacerlo Porque quiero crecer ¿Qué viene? El 12 de agosto Sale el disco El 13 Que es el sábado Empiezo las firmas autógrafos Ok Van a haber más de 50 ciudades Que voy a estar visitando En la República Mexicana Y aparte me voy internacionalmente A Guatemala y Panamá Ah mira Entonces Va a haber mucho Próximamente Nueve semanas De puro trabajo Y Pues es padre Porque quiero que la gente Que no me conoce Todavía me conozca Que podamos tomarnos Una foto Firma ¿Sabes? Que conozcan el disco Claro ¿Estas firmas del Toro ¿Van a hacer alguna show case? ¿En algún lado? Claro ¿Sí? Te digo Los show case y las firmas Son las que van a ser Más de 50 ciudades Ah ok En muchísimos lugares Ok ¿Vas a ser en el lado? Seguramente en tu ciudad Porque te digo En casi todo México Vamos a estar ¿Videos? ¿Videos de musical? Ajá Va a haber Para el próximo sencillo Que ya está decidido Pero parece que falta todavía tiempo ¿Sí? Para el tercer sencillo Ahorita estoy en Te Quiero Ah perfecto Pero el tercero Falta todavía tiempo Y va a haber video también Yo te voy a hacer un compromiso Que ahora Cuando nos pongamos en el tercer Yo estoy recibiendo el disco El disco todavía no sale El disco sale En dos días Así es El próximo viernes 12 Para ahora que empieces La promocionaria En el tercero En el sencillo Nos veamos Y entonces desmenuzamos el disco Perfecto Me encanta el idea ¿Te parece? ¿Te parece que lo grabamos? Mientras tanto Pues gente Aquí está de regreso Un nuevo disco Se llama Totalidad Y yo lo único que le pido Es que lo escuchen Y sobre todo Que ahora él Los va a invitar A los firmas de autógrafos Y a todo lo que tengas Pues nos invito a las firmas Como acaba de decir Chequen las fechas En www.algarto.com Vean si voy a estar en tu ciudad Y qué día ¿No? Para que asistan Finalmente No solo va a haber firmas A partir de Finales de septiembre Voy a empezar con la gira Total Color Tour Y le voy a dejar un resumen Así están A la fecha que va a haber En Guadalajara Es la primera Luego el 1 de octubre Voy a estar en la Ciudad de México En el Plaza Condesa Y Monterrey Es la tercera fecha confirmada El 8 de octubre Entonces Estén muy pendientes Comer su boleto ya Porque se van a acabar Ya están disponibles A la venta En todos lados Ok Listo Es Musicalmente Hablando Ahora me va a firmar Estos discos Cuando se tiene Así es Porque los vamos a regalar A través de Digital Post Musicalmente Hablando Mientras tanto Yo lo único que le tengo que decir Es que si conoce a alguien Que no guste de la música Tenga cuidado Porque algo es todo ¿Estás de acuerdo? Y se los digo Junto a un niño Que yo vi Me hacer Musicalmente Hablando Hasta la próxima